El fútbol infantil Lo hizo Joaquín Salagoiti Descontó cuando iban 3 a 0 También jugó la octava B Que perdió 4 a 0 Bustos, Mujica, Ferrari, Salagoiti, Pérez Caló, Montenegro, Garmendia, Salimeni, Urquevie Montes, López y Campos Por su parte también perdió la octava del Club Las Heras Antes a Miguel del Monte Que le ganó por los cuartos de final del torneo de la B Por 3 a 0